Muy buenas a todos, roleros y roleras. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a Granblue Fantasy Relink. Juego que llevamos esperando mucho tiempo. En teoría sale el 1 de febrero, pero si miramos aquí pone que se lanza el 29 del 1. Entonces no tengo mucha idea. Este juego ya está en fase Gold, con lo cual no se va a retrasar. Y no sé si lo han adelantado o es que el día 29 se lanza si compras la versión digital. No sé. Sé que de seguro es el día 1 de febrero. Así que hoy vamos a ver la demo. Yo ya he jugado un ratito la demo, he jugado un par de misiones, pero vamos a ver qué tal. Vamos a ver gráficamente la jugabilidad y demás. Vamos a hacer una misión o dos y probar a ver qué tal. Le damos a empezar. Como veis yo ya he hecho un par de misiones. Porque puedes conseguir recompensas para la versión completa de Granblue Fantasy Relink en cada modo. En modo tutorial evidentemente no, pero si hacemos la misión de historia nos van a dar una recompensa. Si le damos a detalles de recompensa, vemos que lo que yo he conseguido para el juego base es el poder, una insignia de poder de ataque y otro, un cristal de entereza pequeño. Pero si hacemos todas las misiones, bueno, son unas pequeñas recompensas que te dan para el juego base. Que al final, bueno, si te lo vas a comprar, podemos ir a hacer la misión que nos queda aquí en misión. Y luego podremos verla de historia, no sé lo que durará. Esto es una cosa que me ha impresionado mucho. Y es que podemos activar la asistencia. La asistencia normal es para quienes quieren disfrutar de la historia y dominar los combates aporreando el cuadrado. O sea, el cuadrado es el botón de ataque, ¿vale? Elegir esta opción no tiene desventaja. Básicamente yo creo que si te pones a darle al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, hará los combos, las habilidades, todo automático. Pero puede ir a más. Porque si elegimos la asistencia integral, esto es para quienes quieren la experiencia cinemática. O sea, mirar cómo se juega el juego. Los combates se libran solos, solo tienes que mover el joystick. ¿Qué es esto? O sea, es comprarte un juego para no jugarlo. Para que se juegue solo. En fin. Perdón por la voz, pero la tengo un poco tomada porque creo que me he resfriado un poco. No sé, ya veremos. A ver cómo avanza la cosa. Controles de Gran, que es el personaje que vamos a controlar nosotros ahora. Y aquí el puesto de misiones. Pero antes vamos a ver un poquito todo. O sea, gráficamente el juego está bastante chulo. Tiene este estilo cel shading, pero sin llegar a ser muy abusivo. Como por ejemplo era... Como decir, el Valkyrie Elysium tenía un cel shading bastante pronunciado. Este se nota el cel shading, pero es ligero. Estos gráficos no están mal. Con la X podemos saltar, pero luego podremos hacer más cositas. Si vamos al menú principal, tenemos no solo el grupo, donde al parecer vamos a tener un gran elenco de personajes. Para la demo tenemos varios desbloqueados. Cada uno... ¿Qué es esto? Una samurai con cuernitos. Los diseños de los personajes son brutales. Están muy guapos. Y este parece... Valthir. Este se parece a Valthir, ¿eh? Además va con un rifle. O con una bayoneta. Pero me interesa... Ah, vale, que puedo... Ah... Vale. Puedo manejar a varios... O sea, puedo elegir al personaje que queramos. Uh, pues quiero... Quiero manejar a esta. Nakamaki Nodachi. De equipo. Y luego Lakotetsu. Lakotetsu nos baja... La vida. Nos sube el ataque. Pero si veis abajo, si pulsamos cuadrado, podemos cambiar el diseño del arma al arma que te guste. Estupendo. Quiero... Yo antes he jugado un poquito una misión y he usado a gran. Pero si nos vamos a la parte de habilidades, aquí nos enseñan un poco lo que son las habilidades. Kyokatsuigetsu. En vestida rápida, el número de golpes aumenta según la cantidad de mariposas. Setsuna. Uf, creo que ya sé qué personaje me va a gustar. Efímero. Ataque múltiple que varía según la postura. El número de golpes aumenta según la cantidad de mariposas. Y luna creciente. Un ataque con esquiva, básicamente. Kyokai Suigetsu. Este mola. Y luego tenemos... Culmen de la nada. Es como un... Que bloquea y contraataca. No está mal. Bastante chulo, ¿eh? Para combates individuales. Bueno, y combates en los que te rodean muchos enemigos. Porque te lo echas... Mira, vamos a usarlo. O sea, ahora... ¿Quién se ve en pantalla? ¿La zurra? La zurra. Bueno, que no es zurra. Uf, pero es... Es como una... Esto es una loli. Bajita. Pechugona. Y con cuernitos. Al L3. Pues hacemos sprint. Tenemos carrera. Bazar. Ah, vale. No están disponibles las tiendas en la demo. Pero gráficamente está muy guapo, ¿eh? O sea, el pueblito. Fijaos que no es un pueblo que tú dices... Bueno, está ahí el pueblo, pero está vacío. No hay... NPCs, fíjate, por aquí. Hasta hay NPCs por aquí. O sea, está bastante lleno. Se nota con vida el pueblo. Gráficamente me encanta. Me fascina. O sea... Gráficamente me recuerda un poco... A juegos antiguos, pero... Moderno. O sea, se nota. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero está muy bonito, tíos. Precioso el juego, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo que nos atañe. Vamos a lo que... Vamos a hacer. Vamos a hacer una misión. En concreto vamos a ir a por un boss. Que es la que me falta por hacer. Para terminar de conseguir la recompensa. Más que nada porque yo me pienso comprar este juego. No sé si día 1, pero día 2 fácil. O sea, no sé si para el 29... Si sale el 29 o para el día 1. Pero seguramente... El mes que viene sí que me lo compre. Así que vamos a conseguir las recompensas. Mientras este... Una cosa que me ha pasado. Esto es algo que voy a aclarar, ¿vale? Intenté buscar... No sé si es algo que me ha pasado a mí. O le pasa a todo el mundo. Intenté buscar la demo en la Play Store. A través de la consola. La demo. Y solo me salía el juego para comprar. Para conseguir la demo he tenido que ir a la página de la PlayStation Store. Vas a Play Store. Buscas la demo de Granblue Fantasy Link. Y ahí sí me salía. Metes tu cuenta y se te añade a tu biblioteca. Ahí sí me salía. Pero la Play no he podido encontrarla. Lo digo por si queréis buscarla y no la encontráis. Pues si vais a la Play Store a través de internet. Podéis encontrarla. Marchando hacia la misión. Es un combate contra un boss. Como ya digo. Yo he jugado un par de misiones. Pero con Granblue. Así que esto para mí va a ser nuevo. Porque es otro nuevo personaje. Pero está chulo. Porque tendremos muchos personajes. Y podremos usar todos. Es una locura. Podéis usar el que más os guste. ¡Uf! Que yo creo que ya sé. Vale. X saltamos. En R2 hacemos esquiva. En L1 hacemos una guardia. En L2 fijamos objetivo. Y en... Podemos hacer hasta tres esquivas. ¿Vale? Lo malo es que tras la tercera esquiva. Te quedas un segundo ahí parado. Luego si pulsamos R1. Se activan las ruedas de habilidades. Y pulsamos el botón donde tengamos asignado la habilidad. Y X. Y luego... En... En... En concreto. Cada personaje tiene el ataque normal. Y luego tiene... Un ataque con triángulo. Que en... En concreto este personaje es un cambio de postura. Como podéis ver, coge la katana con las dos manos. O... Envainada. Con la postura... Con la katana desenvainada. Me imagino que hacemos menos daño. Pero... Mucho más rápido. Sin embargo... Con la otra. Hacemos menos ataques. Pero son más contundentes. Las habilidades... Efímero. ¡Efímero! Algunos jefes pueden recibir el efecto Z de sangre. En este estado se reducirá considerablemente el daño que sufren y serán inmunes a los arcanos. Vale. Luego, arriba... Es que no puedo pausar y que se vea lo otro. Vale. Si veis arriba pone... Ejecuta un full burst una vez. No entres en crítico y termina en 3 minutos. En 3 minutos no vamos a terminar ni de puta coña. Pero... Cuando se refiere a estado crítico... Se refiere a... Que no muramos. Opa. Y el full burst es como que todos los personajes usen sus habilidades. A ver si conseguimos llegar a los arcanos. Los arcanos... Esto es un arcano. Se supone que es como el ataque especial del personaje en cuestión. Y cuando... Ahí. Este es nuestro ataque especial. Cuando uno de tus compañeros usa un ataque arcano, tienes la oportunidad de soltar el tuyo y lo tienes activado. Y si todos los personajes del grupo lo sueltan, hacen un full burst. Ascensión. Es como un ataque masivo y luego te dan el daño total que has hecho con el combo de ataques especiales. A parte puedes hacer también combo... ¡Ah! Combo aéreo, ¿eh? O sea, saltas y ataques. Y tienes combo aéreo. Lo cual quiere decir que va a haber enemigos pobladores. Lo cual quiere decir que... ¡Qué puto asco! Odio a los enemigos pobladores. ¡Uf! Este personaje me... Me flipa. Creo que voy... Creo que estoy encontrando... Al personaje... Con el combo... Con el control que más me está gustando. Cuando el nivel de conexión alcanza el máximo, se da un momento de conexión en el que todos los aliados ejecutan un ataque de conexión. Durante el momento de conexión se ralentizan los movimientos de los enemigos y reciben beneficios varios. Y aquí podemos usar todas nuestras habilidades de manera sin ningún problema de que te corten el combo. Y sirve básicamente para cargar los arcanos rápidamente. ¡Uf! El combo de ataques de esta chicuela. Me flipa. Y ahora recibe por mucho menos daño. Y se va a poner a hacer... Un montón de historias. Lo bueno es que tenemos la esquiva y también podemos cubrirnos. Ya tenemos las dos cosas. Cuando tu vilas... Ah, vale. Cuando la vitalidad más que a cero encontrarás en estado crítico y no podrás luchar. Ah, pero... ¿Quién ha entrado? O sea... Cuando pone no entres en estado crítico más de una vez como misión secundaria dentro de la misión para que te den más puntuación... También cuenta que no entren tus compañeros en estado crítico. ¡Mamá! Vamos, que le hacemos un... Filos de la mariposa primera luna. ¡Uf! Guapísimo. Filos de la mariposa. Filos de la mariposa. Pero absoluto. Uy, esta vez le hemos quitado menos porque está en... En overdrive. Porque tengo invulnerabilidad. Break Estaría guapo que hubieras podido Cortarle partes al Ya sería demasiado Pudieras cortarle partes a los enemigos Para tener más Más drop o alguna historia El combate me gusta mucho Y el hecho de que tengas Muchos personajes Y que puedas manejar al que quieras Es algo que da Mucha más amplitud Al combate, evidentemente Y te dan pues tu drop Evidentemente no nos lo han dado Porque no es el juego base He encontrado mi personaje La Loli de los cuernos Y esto para los más completistas Para los más Obsesos Pues Consiguiendo todas las misiones secundarias De las misiones Objetivos secundarios Te dan una puntuación Que va desde C a S++ Esto para los más Completistas Pues que quieran Todas las misiones en S++ Pues Oye, es un punto Tiene pinta de que este juego Va a dar mucho contenido A lo largo del tiempo O sea que no es un juego Que vas a terminar Y que lo vas a acabar al 100% No, tiene pinta de que Vas a tener cositas que hacer Y aquí Ya habríamos completado Pues todas las recompensas Que las podremos reclamar En la versión completa De Gran Blue Fantasy Relink A ver, también tenemos Otros personajes Como podéis ver Cada personaje Aparte de Tener su propio estilo De pelea Tiene Su propio Elemento Por ejemplo Catalina Que es Su área de estoque Y es de hielo Por lo que hemos podido ver Tenemos a este señor Que es Valzir Que se llama Rakan Pero es mentira Es Valzir Que se ha puesto Otro traje Y se ha ido a otro juego Está también En The Final Fantasy Este señor Que al parecer Irá a puñetazo limpio De todas formas Los podemos equipar Y ver habilidades Y demás Si va a puño limpio Pum Madafaka O sea Básicamente Hay personajes Para todos los gustos O sea Hay personajes Para gustos Y colores Te gustan más Mira Tipo Pícaro Tipo Doble Doble espada Tipo asesino Pues tenemos Al Lancelot Mira Pum De hielo también A ver A ver Uff Karl Swinger Swinger Lau Lawinenstrum Madre mía Este que es alemán Pero es como Como que no ataca Como que todo es Como a distancia Impulso de espada Mira Para acercarte al enemigo Y luego siempre tienen uno Perdón ¿Qué ha hecho? Aguanta varios golpes Sin recibir daño Ah bueno Ah bueno Ah bueno Y detalles del personaje Pues Los Los ataques Sucesivos Con cuadrado Recubren de hielo Las espadas De Lancelot Y hacen Cada vez más daño O sea Luego cada uno Tienen Sus propias habilidades De apoyo Por ejemplo Catalina Permite que Ares Se una al ataque De Catalina Ares Cuando su barra Está llena Realiza un remate De combo Perdón Si notáis que la voz La tengo así Es que Perdón Porque estoy súper atascado Tiro certero Se carga más rápido Cuanto más alta Está la barra De fervor Asestar Ataques con cuadrado Y los Perdón Y los ataques De conexión Llenan la barra Fuego rítmico Luego tenemos A esta señora Que es maga Gran Esta también es Ah no Esta es usuaria De espada O de espadón Más bien Puños Katana Espadonaco Enorme Este señor También tiene que estar guapo ¿No? Sigfrido Sigfrido Que es el que mató Al dragón Fafnir Manigance Esto aumenta El ataque y la defensa De Sigfrido Un 30% Hostia Nelanat Opa Guapo ¿Eh? Sombra del pasado Vale Esto es como Lo que tiene la otra Un Un parry Y el grupo Se vuelve inmune A perjuicios Y recibe Absorber Que recupera vitalidad Al infligir daño O sea Es como un support Básicamente De tierra Este señor ¿Por qué tiene bigote? Opa Otorga reflejo Aguanta varios golpes Sin recibir daño Despertar En vestida rápida Cuyo número de golpes Aumenta según las marcas De triple velo De Yodaraja Inmersidad Vacio destellante Guapo ¿No? El 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 enano Eh Olé En vestida Que puede repetirse Hasta 13 veces Si se realiza a tiempo O sea Este es como Un personaje Un poco más Ya avanzado Z Con lanza De fuego Uff Guapo A ver El diseño De los personajes Me parece brutal Está muy guapo ¿Dónde cojones Estás mirando? Y luego Siempre Pues tienen Un ataque Majestad Del reino Bloqueo Sufre más Sufre más daño Por los ataques De Z Bueno Ni tan mal Yo me imagino Estos solo son Un Un grupo De los personajes De todos los que podrás Me imagino Reclutar Tenemos objetos Y por Y objetos De Cura Y esas cosas Espada Mega Chevalier Cumulonimbo Y el diseño De las armas También ¡Uepa! La espada De la luz lunar ¿Qué pasa aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Otra Otra que se ha ido De Se ha ido del juego Y ha venido a este El diseño de las armas También está Bastante guapo Está bastante chulo El diseño de las armas Muy guapo Muy guapo El juego gráficamente Brutal Me encanta Ah vale Que llevamos a Lancelot Nos hemos equipado A Lancelot Sin querer El diseño De los personajes Muy guapo Gráficamente Muy chulo Mirad El diseño de los personajes Está guapísimo Y como ya he dicho Este juego En teoría Está previsto Para el 1 de febrero Pero ahí pone 29 de enero Tenéis Una misión de historia Que no la vamos a hacer Por no hacer spoiler Y ni siquiera sé Si quiero hacerla Y luego tenemos Pues Estas Que son Misiones De misiones de caza Que te dan Tres recompensas Y luego Tienes el El tutorial Por si Te apetece hacerlo Las misiones De cacería Te dan Un cristal de entereza Pequeño Una insignia de salud Y una Insignia de poder 2 Para El juego base O sea Para el juego Ya completo Y luego La misión de historia Pues Eso ya lo veis vosotros Así Lo disfrutáis vosotros Por vuestra cuenta Nos vemos